Petro y la teoría de la estupidez. Por Gabriel Rodríguez Osorio. Uno nos explica que a pesar del fracaso de lo que va del gobierno de Petro todavía tenga seguidores, cuya aceptación por lo que está sucediendo llegará a más del 20% de la población, que sin embargo es todavía mucha gente. No se puede creer que a pesar de tantas cosas tan mal hechas, haya gente que lo siga con tanto perdón. Uno nos explica que a pesar de los escándalos de corrupción, de malversación del erario, de sus alianzas con lo más férdido de la corrupción y la delincuencia, aún haya gente que lo siga. Es tal vez una patología social y tiene su explicación en la teoría de las tropías, esbozada por el teólogo alemán opositor del nazismo Dietrich von Eppel, quien pregonaba que la estupidez es peor que la maldad y hace mucho más daño que esto, y cuya oposición a Hitler le costó su vida. Es muy difícil combatir la estupidez porque tiene un arraigo de naturaleza psicológica, de gente que se sienten frustradas, de personas que han perdido las esperanzas, de gente que de buena voluntad cree en su día. Por lo tanto su comportamiento, generalmente en masas, es difícil de corregir, más cuando están siendo manipuladas y compradas con dineros oscuros y de la propaganda estatal. Y de gentes que no son autónomos, que repiten como borregos un discurso, que no tienen su propio criterio y que se repiten cosas irracionales que ni siquiera entienden porque no tienen estructura intelectual, generalmente montada en un discurso preconcebido casi como una máquina. Las personas consideradas como estúpidas no escuchan argumentos concebidos desde el racionamiento lógico. No hay manera que pueda cambiar. Han caído en un estado de enfermedad social que no los deja ver con claridad cómo se desarrollan las cosas. La estupidez es una verdadera amenaza porque en el caso nuestro, el presidente Petro puede estar padeciendo un tipo de síndrome que lo saca de la realidad. Lo que sí se ha demostrado con los eventos políticos es que la estupidez no deja ver la poca capacidad que tiene el presidente Petro para gobernar. Es increíble que haya gentes que les parezca que su gobierno es bueno. Bob Koeffer plateaba que cuanto más se integra los llamados estúpidos al establecimiento, se convierten en más masa y menos individuos. Es una masa peligrosa que no tiene fundamentos propios y poca capacidad de racionamiento. Una de las conclusiones más destacadas de la teoría de la estupidez de Bob Koeffer es que ésta tiene un enorme potencial para afectar a otras personas, como se ve en las dictaduras y los grupos que defienden las violaciones a los derechos humanos. Dice Bob Koeffer que hace más daño a un idiota poderoso que una banda de maquiavélicos y que la estupidez es un arma muy peligrosa y que con bovejas en un campo una persona estúpida puede ser guiada y manipulada para hacer cualquier cosa. Entonces el mal se convierte en un maestro de marionetes.